Hola, amados hermanos, qué gusto que esté en sintonía. Quiero compartirle una noticia. Bueno, yo creo que las noticias son importantes que nosotros las atendamos porque también Dios está en las noticias. En Honduras acostumbramos a recibir el año reventando cohetes. ¿Cómo así? Quemando fuegos artificiales, pues. De esa manera lo hacemos. Ya es una tradición, aunque las leyes en nuestro país han emitido una orden de que no se debe hacer. Antes era mucho mayor este alcance de quemar fuegos artificiales, pero hoy ha mermado un poco. Aún así se sigue haciendo. Lo lamentable es que para Israel y las personas que viven allí, recibir el año nuevo fue de una manera angustiosa. ¿Por qué le digo esto? Porque el grupo de Hamas, el grupo terrorista, comenzó el año nuevo disparando andanadas de cohetes contra civiles israelíes. Tremendo, mire. Mientras el mundo marcaba el comienzo del año 2024, el conflicto entre Israel y Hamas avanzaba hacia su día 87 con más combates a lo largo de la frontera norte de Israel y en Gaza y con llamamientos del presidente israelí para obtener ayuda internacional para liberar a los rehenes en poder de Hamas. Hamas marcó el comienzo del nuevo año con un intenso bombardeo de cohetes dirigidos a Tel Aviv y otras partes del centro y sur de Israel. Los cohetes fueron interceptados por la cúpula de hierro de Israel o cayeron en zonas abiertas. Y aquí es donde nos hacemos la pregunta. ¿Qué sucedería si Israel no tuviera la cúpula de hierro? Con solo pensar cuántos niños se quemaron en estas fiestas navideñas por un mortero que reventaron, ¿se imagina usted un cohete que no es un fuego artificial, sino un arma de hierro, caer en alguna casa, eliminando a civiles? ¡Qué terrible esta situación! Y aún así hay personas que defienden a estos terroristas. ¿Y desean que Israel se quede con los brazos cruzados? Aquí hubo una situación bien lamentable, fíjese, que nosotros no la compartimos y no estamos de acuerdo con esto. Aquí en Honduras han creado un mortero que se llama Tumbacasas, pues hubo un muchacho que se dispuso a explotar uno de estos morteros cerca de un hogar. Un padre de familia salió muy enojado y lo eliminó. Esta es una terrible noticia, mire. Nosotros decimos en Honduras, ¡qué barbaridad hasta donde llega el ser humano! Pero imagínese en el Medio Oriente, estar celebrando con tu familia para recibir el Año Nuevo y de repente estos proyectiles caen a tu casa, a tu hogar, destruyendo a tus hijos, a tus seres más queridos. Y ahí es donde hago la pregunta, si Israel no tuviera la cúpula de hierro, ¿qué sucedería con todas estas personas que viven allí? Netanyahu predijo muchos meses de guerra. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se dirigió a la nación y dijo que Israel está luchando en todos los frentes y que se necesitan muchos meses para asegurar la victoria. ¿Por qué? Porque ahora no solo les basta atacar a Israel de un frente, sino que Hezbollah también está disparando cohetes por otras partes. ¿No le parece a usted esto un acto de cobardía? Cáele todos al mismo tiempo a esta nación. Estas fueron las palabras de Netanyahu. Seguimos luchando hasta que se alcancen los objetivos de este conflicto, especialmente la eliminación de Hamas y la liberación de todos nuestros rehenes. No carecemos ni siquiera por un momento, en nuestros esfuerzos, por traer a nuestros rehenes de regreso a casa, incluso en este mismo momento. Nos aseguramos de que Gaza ya no constituya una amenaza para Israel, que no habrá ningún elemento en ella que financie el terrorismo, educa a sus hijos para el terrorismo y paga a las familias de los terroristas. Durante el fin de semana, Israel continuó sus operaciones terrestres y aéreas contra terroristas en el norte, centro y sur de la franja de Gaza. Netanyahu dice que todos los soldados y ciudadanos con los que habla dicen lo mismo. ¿Y qué es lo que dicen estos soldados? Continuemos, avancemos. De los soldados, dijo, están luchando con fuerza y nuevos métodos por encima y por debajo de la tierra. Se trata de un combate muy complejo, pero nosotros tenemos la ventaja, dijo. Y es que las fuerzas de defensa de Israel dijeron que sus tropas estaban librando feroces batallas contra los terroristas. En un caso, agentes de jamás se escondían entre civiles mientras disparaban contra Israel. En otro, las FDI dijeron que encontraron un jardín de infantes donde jamás había colocado artefactos explosivos en anticipación de las tropas israelíes. Y es aquí donde le hago la pregunta nuevamente a los ilusos que defienden a estos terroristas. ¿Hasta cuándo te vas a dar cuenta que ellos ponen a su propia población como escudos humanos? Israel dijo el lunes que eliminó a un comandante de jamás que había encabezado a los perpetuadores del ataque del 7 de octubre. Y más tarde, dirigió los combates contra los soldados israelíes. El primer ministro afirmó que Israel ha matado a más de 8.000 terroristas hasta el momento y que estaba luchando en frentes adicionales. Los representantes de Irán, Hezbollah y los hutíes, están atacando a Israel desde el sur de Líbano. Hezbollah continúa sus ataques contra el norte de Israel durante el fin de semana. Israel responde con fuerza atacando aldeas desde donde Hezbollah dispara sus cohetes. Claro, tiene que defenderse. El portavoz de las FDI, el contralmirante Daniel Hegueri, dijo a los periodistas, Hezbollah ha convertido las aldeas del sur de Líbano en una zona de combate. Para Hezbollah, al igual que jamás, los residentes del sur de Líbano no importan. Son un escudo humano para ellos. Nosotros continuaremos atacando el Líbano en el sur de Líbano. Donde quiera que Hezbollah active el terror contra nosotros, se encontrará con ataques significativos y poderosos. Netanyahu anunció que había hablado con los líderes sobre una coalición para proteger el transporte marítimo internacional de los ataques con misiles de drones en el Mar Rojo por parte de los hutíes respaldados por Irán. Helicópteros de la Armada de Estados Unidos hundieron tres barcos tripulados por hutíes que atacaban un barco y luego dispararon con helicópteros en el Mar Rojo. La escaramuza es la última que involucra a los hutíes en una importante ruta marítima y está vinculada al conflicto de Gaza por el patrocinio iraní de los hutíes. Con respecto a Irán, Irán está liderando el eje del mal y la agresión contra Israel en varios frentes. Esta agresión está dirigida no solo a Israel, sino a todo el mundo libre. El domingo, los edificios israelíes se iluminaron con mensajes pidiendo la liberación de los secuestrados por Hamas y el presidente israelí Isaac Herzog publicó un mensaje en X, anteriormente en Twitter también, una súplica de año nuevo a los líderes mundiales en varios idiomas para recordar y apoyar a los rehenes. Al entrar el 2024, escribió Herzog, hago un llamado a todas las familias de naciones, a todos los líderes mundiales para exigir y trabajar por la liberación inmediata e incondicional de nuestros 133 rehenes. Hamas mantiene en brutal cautiverio a bebés, ancianos, mujeres y hombres sin medicamentos vitales ni visitas de la Cruz Roja. Su liberación inmediata es el centro de nuestra batalla contra los terroristas de Hamas en Gaza. Que la luz disipe la oscuridad y que el año nuevo traiga paz, esperanza y curación para todos. Las familias rehenes también publicaron breves anuncios para que los rehenes sean recordados. Pero ¿cómo los recibió el año nuevo? En vez de esto, los terroristas los atacaron con cohetes al pueblo de Israel. Pero ¿qué se puede esperar de ellos? Lo lamentable es que mientras esto está ocurriendo, en Honduras hay una iglesia que levanta proclamas proféticas de que se vienen tiempos mejores. Están tan cegados sus ojos, hermanos, que no se dan cuenta que la Biblia no habla de tiempos mejores. Cuando ellos hicieron la proclama profética en el año 2018, ya iniciando el año 2019, ¿qué fue lo que se vino? La pandemia. ¿Por qué no lo anunciaron si son profetas? ¿Por qué no dijeron esto es lo que se viene? Prepárense. Prepárense el mundo porque se viene una tremenda pandemia. Y Dios nos está avisando en esto y esto y esto. No, ellos siguen proclamando mientras la gente en el mundo sigue muriendo. ¿Hasta cuándo dejarán de ser secta y de ser herejes? Que Dios le bendiga y que Dios guarde su corazón y le dé sabiduría para ver las cosas que se vienen a este mundo y así estar listos para el regreso de Cristo. Que Dios te guarde y te bendiga, hermano.